Buenos días licenciado, efectivamente el día de mañana estamos partiendo a la legislatura como lo estamos haciendo de hace dos meses la Unión de Educadores de Provincia de Córdoba con la ley 10.078, esta ley que nos ha postergado por seis meses el pago a los jubilados respecto al aumento de activos y es por eso que todos los miércoles distintos departamentos nos juntamos a la legislatura y este miércoles mañana nos toca del WP6, Chilín, Colón y Río Segundo así que bueno, en eso estamos, seguramente llevaremos la voz del disgusto que produce esta situación la angustia en los jubilados, la inflación que nos complica a la hora del poder adquisitivo así que bueno, esas serán las consignas que llevaremos para mañana y bueno, otra vez nos estaremos haciendo presente en este largo proceso que tenemos de conflicto con el gobierno provincial ¿Está previsto ir a algún colectivo o algo? Sí, efectivamente, salimos de un colectivo de acá, ya tenemos la gente que ha dicho que va a estar presente así que bueno, mañana a las 7 de la mañana estamos partiendo ¿Algo más que agregar? En este momento, bueno, con respecto a eso hemos logrado también que algunas deudas salariales se hayan pagado a partir del día de ayer es una tarea que estamos haciendo desde el gremio con el sistema de administración y uno por uno de los casos lo estamos tratando de llevar adelante porque bueno, la administración de pronto no resuelve algunos problemas hay conflictos internos probablemente dentro del sistema y es lo que nos está dificultando la tarea nuestra, ¿no? de cobrar en tiempo y forma